Rosa de Castilla Tengo noticias que si alguno me la gana ¿Quién me la gane? ¿Qué le puede suceder? Yo me he paseado por Jalisco y Guanajuato He visto flores y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón Y ahí le doy un saludo a toda mi raza de San Luis Potosí Yo me he paseado por Jalisco y Guanajuato He visto flores y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.